Cumpliendo muchos años más, que Dios le regale mucha salud, mamita. Lo único que pedimos es que Dios le regale salud y con la salud, pues, y pienso que es para todos, para poder compartir un tiempo, un momento. Y Normita también, pues, feliz cumpleaños, ñaña. Feliz cumpleaños, Amparito. Para todos, pues, desearles lo mejor, lo mejor. Una bendición de Dios, pues. Dios se ha dado unos años de vida más para poder compartir en familia, con hermanos y todo. Y todos los que estamos aquí, gracias también por Carmen, que ha movido con todo esto de la carpita para un rato también poder estar aquí. Y por todo lo que tú también has hecho, algo más de lo que se pensaba. Y gracias también, todo es esfuerzo, iniciativa y todo, para poder estar un ratito aquí juntos, todos. Y muy buenas tardes a todos y estemos felices. Familia, sobrinos, todos los que estamos aquí. Y les deseo un feliz cumpleaños a mi madre, a mi hermana. A mi sobrina también, que Dios los bendiga, y que sigan adelante con sus metas, proyectos, y Dios los bendiga a todos. Sí. La tribuna abierta, por favor. Lady. Hable, Lady. Porque no hay tú. Él, el infelizador. Él, el ator. No hay, no hay, no hay. No hay, no hay. Seguire feliz. Felicidades a la mamita grande, a la tía mavita, y a la palita. He hecho la computadora. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! en familia, igual desearle un feliz cumpleaños a mamita, que esto le bendiga y que sigamos adelante juntos, que debe de salud a mamita, igual a amparito, igual feliz cumpleaños hija, tú sabes cuánto te quiere y muchas felicidades estoy déficit comido el caldo sin llorar me llore y espero que esta no sea la única vez, sino que también siempre tengamos presente a mamita no solo en su turno de años sino en un día y aunque sea escribamos un mensajito le llamemos, estemos pendientes porque bien sabemos mamita pasa muchas veces entonces eso también es más bien creo que eso es el regalo más grande que podemos dar de estar pendiente de demostrarle a nuestra nuestra vida no solo hoy, sino a todos los días que podamos y nada más felicidades también a las compañeras a la mitad y a la mitad les queremos mucho y pues nada más que Dios les bendiga siempre y que podamos seguir cumpliendo muchos más años y seguir festejando también juntos aquí con toda la familia y nada más que podamos disfrutar de todas las chicas gracias gracias a la mitad y les calamos a las 12 les calamos a las 12 y que podamos tener más días así en el futuro podamos reunirnos que volvamos a estar reunidos como antes porque antes creo que no reuníamos había más de esa comunidad entonces que podamos tener familia familia ahora es el tiempo que nosotros podemos llegan tiempos después que no nos podemos reunir los niños crecen hacerán sus familias ahora es el tiempo donde podemos estar reunidos cuando les podemos traer a los niños porque después ya no quieren venir eso es una mitad agradecerle porque siempre no la nada porque con esta ya no ahorita amparita también porque siempre estén igual apoyándonos cuando nos que hagamos entonces puedan tener igual más días de vida igual para que puedan seguir su familia para seguir igual sus proyectos para que su carrera igual cada uno nosotros igual podamos seguir cumpliendo nuestras metas que nuestros sueños no se queden ahí y que podamos que podamos seguirnos cumpliendo siempre esperamos estar ahí para poder apoyarnos que se pueda no sea económicamente pero es una palabra por ahí que se ve de mejor el ánimo ustedes también que pasemos un resto de la tarde bonito entre nosotros que vivan los pequeñitas muchas gracias muchas gracias muchas gracias mis hijas mis nietos mis nietos viernes mis nietos mis nietos tomarme en cuenta Dios les pague por tener esa voluntad ese cariño que han tenido ellos dos muy buenas tardes con todos igualmente por habernos tomado en cuenta para celebrarnos este día desea a la mamita que tenga un feliz cumpleaños también agradecer la cara de una de ustedes y también a mi mamita adelantado feliz cumpleaños gracias ¿quién está tomando fotos?